Música 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 Si se dañe, se vio, yañe t'gale, se vio Kendoj mi s'pondar, volde me se vio Kendoj mi s'pondar, volde me se vio, se vio Kendoj mi s'pondar, volde me 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 se vio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Margalo, Margalo nana, tu v'es amanezé Margalo, Margalo nana, tu v'es amanezé Me quedo perpari mi n'y sante, eme calde grite Me quedo perpari mi n'y sante, eme calde grite Margalo, Margalo nana, tu v'es amanezé Margalo, Margalo, Margalo nana, tu v'es amanezé Me quedo perpari mi n'y sante, eme calde grite Me quedo perpari mi n'y sante, eme calde grite Me quedo perpari mi n'y sante, eme calde grite ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Edoazja Jakub i me familjen e ti Gjeron Martinsen nipit përparimit me pitorën i et qas Jume nëmra me sa dvirt Edoazja Jakub hajte Música Música O qe ashtë përzite Chaka gyrbjörjina, o që ashtë mërzite E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije E kamar mali hajde, o me un fin e shpije Música 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 Nos en el amor, la vida es un amor Lleguen, lleguen, la vida es un amor Y nos en el amor, nos en el amor Y nos en el amor ¡Suscríbete! 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 Te erdi di ta, me jamon di puin, erdi, aj moment tira, Gizman en sabrez duet me la. Tio, tjali mir, si këntem ta la, O seruite e si si, e gali mi ni dunia. Tio, tjali mir, mo të rëndem ta la, O seruite e si si. Tio, tjali mir, si këntem ta la, Sare, ani muri buze, ani çapra sare, Anni ya doni buze, ani ya doni pare. Anni ya doni buze, ani ya doni pare. Anni ya doni buze, ani ya doni pare. Nu se mori, nu se cure, vure, canan, E a robe, papane, a robe, nanan, E a robe, papane, a robe, nanan, Anni ka me mojnu se te pragujdez. Anni kuja la e ojtrapin e ves, Anni kuja la e ojtrapin e ves, Anni kuja la e ojtrapin e ves, ani ya doni pare. Anni kuja la e ves, ani ya doni pare. Anni kuja la e ves, ani ya doni pare. Anni kuja la e ves, ani ya doni pare. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!